Hola, buenos días. Hoy vamos a elaborar la yema dura para elaborar yemas de Santa Teresa. Y otras muchas elaboraciones que se hacen con yema dura. Los ingredientes que tenemos son huevos, azúcar, agua y después azúcar glas para secar la yema. Hola, buenos días. Esta mañana vamos a hacer la yema dura que nos sirve para hacer las yemas de Santa Teresa y otras varias elaboraciones de yema. Vamos a empezar por declarar los huevos. Para lo cual, partimos los huevos. Siempre es bueno partir los huevos sobre una superficie plana para que no se nos astille. Y una vez que tenemos los huevos así, cogemos una botella, una botella de agua normal, sencilla, y le apretamos. Soltamos y, como vemos, la yema se nos viene dentro de la botella. Tenemos que tener el cálculo preciso para coger la yema. Ponemos la yema justo en la boca. Vamos soltando un poquito. Y sacamos la yema. La otra vez. Y volvemos a hacer la misma operación. Apretamos para que salga el aire. Vamos soltando y la yema, ella sola, se introduce en la botella. La apretamos. Y la yema sola se introduce en la botella. Otra forma de declarar es con la mano. Y esta no falla. Hacemos la mano, cogemos las yemas, abrimos un poquito los dedos para que caiga la clara. Y los tenemos descarados. Esta es la forma tradicional de toda la vida. Bueno, una vez que hemos declarado los huevos, vamos a proceder a hacerlo, a hacer un almíbar denso. Lo hacemos en un cazo eléctrico, pero también se puede hacer en el fuego. Lo primero, ponemos el agua. Añadimos el azúcar. Y lo dejamos hervir. Tiene que hervir y el azúcar va cogiendo varios puntos de densidad, grados de densidad. Se llaman grados baume. Según va cociendo, va espesando y esos grados de densidad se utilizan para diferentes elaboraciones. Ahora le dejamos cocer, mientras rompemos un poquito las yemas. Las yemas te las vamos a poner en este otro recipiente, que es un poquito más grande, porque después tenemos que añadir aquí el almíbar. Y aquí lo vamos a mover algo mejor. Las yemas no hace falta batirlas, solo romperlas. En los cazos eléctricos, también nosotros le hacemos poniendo la yema directamente con el azúcar en el cazo a cocer. Sin agua ninguna. Eso no se podría hacer en el fuego, ya que se nos agarraría. Sin embargo, en el cazo eléctrico sí se puede hacer. Pero hoy lo vamos a hacer de una forma tradicional. Es decir, vamos a esperar a que el azúcar tenga el punto deseado. El azúcar, según vais viendo, va cogiendo varios grados de densidad. Ahora mismo tendríamos un almíbar, que este nos sirve para emborrachar bizcochos, emborrachar pastelillos y tal. Y ya veremos que después va pasando por distintos puntos. Ahora ya va cogiendo el punto de hebra floja. Este se llama punto de hebra floja. Cuando hace un hilito muy fino, al separar los dedos, tocamos en la espumadera. Y al separar los dedos, vemos que hace un hilito muy fino, que se rompe ese brazo. Ahora, ha hervido un poquito más, tocamos otra vez y posiblemente ya vemos que tiene un poquito más de punto. Con la espumadera que estamos moviendo, levantamos, dejamos un momento para no quemarnos los dedos, cogemos un poquito de azúcar y entre los dos dedos separamos. Separamos y ahora ya forma un hilito un poquito más grosso. Este punto se llama hebra fuerte y es el que empleamos para otro tipo de elaboraciones como puede ser el merengue italiano. Aunque para el merengue italiano también podemos emplear el punto de globo, que lo tendremos a continuación. El punto de globo no notaremos cuando, cociendo la espumadera con la espumadera, soplamos y empiezan a salir globitos o pompitas como si fuesen las de jabón. O sea que el punto de globo, soplamos y salen las pompitas, o sea que ahora tiene punto de globo. Con el punto de globo es el punto que utilizamos para hacer el azúcar fondant, que luego nos sirve para bañar pasteles, pastelillos, tartas, etc. Y ahora ya empieza a ponerse el azúcar más denso y con esa densidad ya no podemos tocar con los dedos porque nos quemaría mucho. Lo que hacemos es coger la espumadera y pasarla a un recipiente con agua, con agua fría. Después cogemos azúcar y tenemos que mirar de hacer una bolita. Todavía no tiene, tenemos el azúcar, podemos ver el azúcar que está aquí, pero casi no nos deja hacer la bolita. En este momento que ya tengamos el punto de bola, bola fuerte, es cuando vamos a mezclarlo con las yemas. Comprobamos, cogemos azúcar, lo ponemos en agua fría en la espumadera para no quemarnos, lo sacamos del agua y entonces ahora miramos a ver que tenemos el azúcar que la podemos manejar para hacer la bola. Este sería el punto de bola, este sería el punto de bola fuerte. En este momento cortamos el fuego y el azúcar lo añadimos a la yema. Tenemos que estarlo moviendo para que no se nos coagule. El azúcar hay que tener mucho cuidado porque los peores quemados que hay son los de azúcar porque se queda pegada y no la podemos despegar. Es capaz de llegar al hueso si lo dejamos. Lo pasamos otra vez al recipiente donde teníamos el azúcar y ahora vamos moviendo. El cazo eléctrico o lo llevaríamos al fuego y vamos moviendo. Si alguna vez nos coge demasiado punto el azúcar para la elaboración que queremos hacer, lo que tenemos que hacer es rebajarla con unas gotas de agua. No hay que trabajarla, no es guatir, es simplemente despegar lo que se va coagulando. La yema dura para hacer yemas tipo de Santa Teresa o Minardises, que nosotros llamamos puñetitas, porque son trabajosas de hacer todos los minardises, lo llamamos puñetitas. Es conveniente hacer la yema de un día para otro, para que esté más fría. Pero si no hay tiempo, la hacemos, después se extiende sobre una placa o una mesa de mármol, si no tenemos mesa de mármol sobre una fuente. Y ahora, que ya se está poniendo espesa, quitamos la espumadera, la varilla y movemos con una espátula. Hay que tener cuidado de que no se nos agarre. El punto lo comprobaremos cuando, según vamos moviendo, dejemos la espátula derecha y no se nos agarre. Si vemos que se nos empieza a agarrar, lo que podemos hacer es retirarlo del fuego, moverlo un poquito, rascar, despegarlo y después enchufarle otra vez o llevarlo al fuego otra vez. Ya, lo tenemos casi a punto, como vemos, ponemos la espátula y se mantiene derecha y no se nos cae. Este es el punto que debe de tener la yema. Es muy fácil de comprobar, porque como estamos moviendo con la espátula, como se puede ver, la clavamos, la dejamos derecha y no se cae. En este momento, lo que haremos será extenderlo, en este caso tenemos mesa de mármol, pues la vamos a extender sobre la mesa de mármol, para que se enfríe. Y una vez fría, le mezclaremos el azúcar glas que tenemos preparada. De momento, no se la mezclamos, sino que se hace cuando está fría. Y el azúcar que admite para 30 yemas, sería aproximadamente entre 150 y 200 gramos de azúcar glas, pero si le añadimos menos, mejor estar la yema. Por eso, es bueno enfriarla bien, porque cuanto más fría esté, menos azúcar admite. Vamos a dejar de enfriar.